Hoy es el día sábado 14 de noviembre y estoy acá en el aeropuerto de Estambul ya preparado para volar al Cairo Ahí está El Cairo a las 6 y 25 Acá está el avión ya preparado para viajar al Cairo Y bueno, después de casi 3 horas de vuelo he llegado a Egipto a la ciudad del Cairo Ahí está el avión, ya están bajando las cosas Bueno, acá seguimos paseando con Mohamed y nos va a contar más o menos la historia de las pirámides A ver Mohamed Hola, aquí estamos en la miseta del Giza El hogar más alto del desierto El hogar que lo eligieron los faraones de la cuarta dinastía 2600 a.C. para construir sus pirámides Delante de nosotros ahora una de las 7 maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops Keops, uno de los faraones de la cuarta dinastía El constructor de esta pirámide gigante que era su tumba La pirámide era la tumba del faraón Cuando hablamos de la pirámide de Keops estamos hablando de una construcción tan alta de 147 metros de altura Actualmente son 137 metros de altura Tiene una base cuadrada Cada cara mide 230 metros Las cuatro caras de la pirámide están orientadas a los cuatro puntos cardinales norte, sur, este, oeste La entrada de la pirámide siempre se encuentra en la cara norte La entrada original la que se encuentra allá arriba Pero la entrada actual ¿Por dónde va a entrar Walter ahora mismo? Ahí es Fue excavada en el siglo VIII por uno de los califas musulmanes que creía que los tesoros del faraón están dentro de la pirámide Llegaron hasta la cámara funeraria y no encontraron nada porque todas las pirámides todas las tumbas de los egipcios antiguos fueran saqueadas en la época faraónica misma Entonces, 137 metros de altura 230 metros la longitud de cada cara Los egipcios antiguos quedaron aquí 20 años para la construcción de esta pirámide Siempre el faraón empezaba la construcción de su tumba llegando al trono para hacerla ya preparada antes de morir Sí Utilizaron aquí 2.350.000 bloques de piedra de caliza blanca Usaban piedras de tamaño grande en las primeras hileras mientras avanzaba la construcción usaban piedras de tamaño más pequeño Claro, tenía más resistencia El peso de las piedras era de 2 a 15 toneladas De 2 a 15 toneladas Y después de acabar toda la construcción de la pirámide revestían las 4 caras con la mejor calidad de caliza blanca Las 4 caras de la pirámide era tan lisa como la parte de abajo Esta parte está reconstruida como tal cual como eran las 4 caras de la pirámide era tan lisa, tan blanca para reflejar los rayos del sol cuando caían sobre las 4 caras de la pirámide Sí, muy linda Las 4 caras orientadas a los 4 puntos cardinales Norte-sur que es el eje real que está relacionado con el faraón porque hemos dicho cuando el faraón unificaba los dos reinos portaba la doble corona del alto o del bajo Egipto mientras el otro eje que es el eje este oeste que es el eje divino por donde salía el sol y donde se ponía el sol Sí Vida y muerte Por eso los egipcios antiguos conocerían siempre sus casas en la orilla oriental del Nilo por donde salía el sol y dejaban sus muertos en pleno desierto en el lugar más alto del desierto para evitar la llegada de las aguas del Nilo El Nilo a lo largo de la historia faraónica se inundaba y llegaban sus aguas hasta aquí muy cerca en el valle donde vamos a visitar el templo del valle de Kefren Aquí estamos entre las otras dos pirámides Hemos visto la gran pirámide de Keops Sí Y ahora estamos entre las otras dos pirámides famosas del Giza la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserino Miserino que está ahí La pirámide de Kefren tiene tres características muy importantes Kefren primero era el hijo de Keops Sí Las tres pirámides famosas del Giza Keops, Kefren, Miserino Padre, hijo, nieto Aquí, Kefren uno de los faraones importantes también de la cuarta dinastía 2600 a.C. construyó su pirámide, su tumba al lado de la pirámide de su padre La pirámide de Kefren tiene tres características importantes La primera y la más importante que la pirámide está construida sobre un lugar más alto del desierto por eso desde lejos se ve más alta que la pirámide de Keops aunque no lo es Claro, ahí está, ahí está el secreto Aunque no lo es Sí, parece más alta La segunda característica es el tamaño y la calidad de la piedra Se nota que no es tan buena calidad como la piedra de la construcción de la pirámide de su padre Keops La tercera característica y la más importante de todo es la punta de la pirámide que todavía conserva una parte de revestimiento original Así eran las cuatro caras de la pirámide revestidas con la mejor calidad de caliza blanca Pero se perdió todo el revestimiento exterior Estamos hablando de 5000 años de lesión Era mucho tiempo Estamos hablando de terremotos fuertes que nos tocaron aquí en Egipto especialmente en el año 1300 de nuestra era Cuando nos tocó aquí un terremoto muy fuerte Por eso se perdió la mayor parte del revestimiento exterior de las pirámides La tercera pirámide de Miserino Sí Vemos que salió más pequeña comparándola con las otras dos pirámides del padre y del abuelo Salió de 66 metros solamente de altura porque el estado económico del país ya no permitía a Miserino construir una pirámide tan gigante una tumba tan gigante como las otras dos pirámides Sí, mucho gusto También la entrada de la pirámide se encuentra en la cara norte pero una de las características importantes de esta pirámide es que estaba revestida con bloques de granito rojo Las cuatro caras estaban revestidas con granitos de granito rojo y se ve el revestimiento exterior se ve caído allí Sí, se ve al lado de la cara de la pirámide y por detrás de la pirámide de Miserino podemos ver también tres pirámides pequeñas se llaman las pirámides satélites que estaban dedicadas para el entierro de las reinas y las princesas Aquí estamos en el mirador, el punto más alto del desierto del Giza donde podemos ver las tres pirámides famosas del Giza A la derecha allí en el fondo se ven las tres pirámides pequeñas se llaman las pirámides satélites que estaban dedicadas para el entierro de las reinas y las princesas y la primera pirámide a la derecha es la de Miserino, la más pequeña la otra en el medio es Kefren y la tercera, la más grande, es Keops Sí, te parece esta la más grande Exactamente, como has dicho, porque está construida sobre un lugar más alto del desierto por eso desde lejos aquí, desde el mirador se ve como si fuera más alta que la pirámide de Keops aunque tiene tres metros menos que la pirámide de Keops la de Keops tiene de altura 137 metros la de Kefren tiene 134 metros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agárrate bien La espalda para atrás Listo Un momento Mírame aquí Ya, estamos aquí en una parte muy importante del complejo honorario piramidal del rey Kefren El constructor de la segunda pirámide estamos en el templo del valle de Kefren El templo del valle de Kefren estaba aquí muy cerca del Nilo El Nilo estaba muy cerca, llegaba hasta muy cerca aquí a la entrada del templo Para recibir las piedras durante la construcción, recibir los productos que necesitaban para los rituales diarios dentro del templo aquí Y aparte aquí lo más importante aquí dentro del templo del valle se hacía el proceso más importante de la modificación del faraón Ah, es importante Aquí dentro del templo del valle sacaban las piscas del muerto, modificaban el faraón y después lo llevaban para enterrarle dentro de su piramide Se encuentra aquí un pozo Este pozo se llama el pozo de los deseos Ahora vamos a ir a ver porque está lleno de gente ahí justo ahora Se llama el pozo de los deseos En este pozo donde ahora la gente está acostumbrada ya a enterrar su moneda con el deseo que quiera Y hemos encontrado la estatua más importante del rey Kefren Que la vamos a ver en el museo egipcio Muy bien, Mohamed, acá estamos en la famosa esfinge Sí, aquí se encuentra la gran esfinge, la gran esfinge representa al faraón Kefren Sí El constructor de la segunda pirámide allá Sí, allá está Y la esfinge, toda la esfinge aquí está tallada de una roca Una sola pieza Una sola pieza Y representa siempre al faraón con el cuerpo de un león que representaba el poder y la fuerza del faraón Y la inteligencia humana representada en la cabeza del faraón Portando el tocado real que se llama Némes Sobre la frente se encuentra la cobra sagrada, la diosa protectora Y llevaba una barba ritual, una barba justiza que le ha caído por la herción La longitud de la esfinge son 73 metros, 20 metros de altura La cara de la esfinge y de la oreja hasta la otra son 4 metros Acá tenemos las pirámides Y justo acá, la parte de atrás de la esfinge Y allá de fondo Se ve toda la ciudad del Cairo Este es el hotel donde yo estuve hospedado en el Cairo Le Meridien Un hotel muy lindo Espectacular Pero lo mejor que tiene Es que justo acá al frente del hotel Hola, ¿cómo andan chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Están en el video, eh Chao, chao, chao Bueno, como les estaba diciendo Acá el hotel Lo mejor que tiene es que está justo al frente De las pirámides Justo ahí Ahí están las pirámides de Giza Allá se pueden ver las pirámides Y acá está el hotel Y acá es una ruta Que costea el hotel Y las pirámides Bueno, como verán acá Los semáforos no existen Y si uno quiere cruzar la calle Puede estar, no sé Más de 10 minutos esperando Para poder cruzar Hoy es el día sábado 21 de noviembre Y me encuentro acá En el mercado del Cairo Voy a ver un paseo Por los puestitos A ver qué se puede comprar Acá están los imanes Que se pueden pegar en la heladera Las pipas Que son muy comunes en esta zona En el medio oriente Acá venden vestidos Para bodaliscas Para hacer la danza del vientre Hay carteras Hay carteras Más vestidos Acá venden oro, plata Especies Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, ¿y cómo te llamas? ¿Tu nombre? Samir, mi nombre es Samir. Ah, ok. Lo más importante para mí es que usted sea muy feliz si usted compra o no. Ok. Porque el dinero no toda la causa. Bueno, buenísimo. No es cliente, es como mi hermano. Buenísimo. Vamos a ver. Pero antes de empezar tenemos té, café, ibiza, cola, limón. ¿Qué quieren tomar para comer? No, ahora nada. Vamos a ver cómo se hace el papiro. Vamos a ver cómo se hace. Sí, café y cola, por favor. Coca-Cola entonces. Cola. ¿La primera vez que estás en el Capcom? Sí, primera vez. Muy simpático. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿La primera vez que estás en el Capcom? Sí, primera vez en África también. ¿En África? Primera vez en África. Es el primer país Egepto, ¿ya? Sí. ¿En África? Sí, me gusta. ¿Seguro? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Mi nombre es Semir. Sí. Voy a dar alguna información sobre la planta del papiro y cómo se hace un papel del papiro de esta flor. Sí. Esta es la planta del papiro de la que los antiguos Egepsos fabricaban el papiro. Sí. Los Egepsos la consideraban como planta sagrada por dos razones. La primera es la flor que es semejante a los rayos del sol, símbolo de Dios Amorra, Dios del cielo. La segunda razón es el tallo que tiene una forma triangular. Sí. El piramidal que es el símbolo de la Tenerife. ¿Ok? El piramidal que es muy fuerte y se usaba para hacer muchas cosas como sandalias, barcos, zumbires y muchas otras cosas de la vida. Sí. Era mi hermano. ¿Ok? Sí, es duro. Sí, sí, está bueno. ¿Estás casado o no? No, no, no. Soltero. Mejor. Mejor, mejor, mejor. Menos gasto, menos gasto. Sí, sí, sí. Estoy casado y sufro mucho. Es muy amable. Bueno. Mucho gusto en conserje. Y habla muy bien el español. Gracias. Muy bien el español. Sí, 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 sí. Lo más importante, mi hermano, es la parte interpelanca en la cual fabricamos el papel. Se corta en láminas finas, así. Sí. Claro, se rompen. Por eso usamos un martillo, un rodillo, para sacar el agua que tiene las láminas y hacerlas más luchas. ¿Cómo se llama mi hermano? ¿Cómo se llama? Walter. 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 A ver. No, no. Si no sabés, me hubo argentino. ¿Así aprieto? Suave. Suave. Ahí. Me quiero apretar mucho. Ahí está. El diseño. Sí, sí. El rodillo. Y ahí la masa. Ya. Es fuerte y flexible. Sí, es duro. Sí, es duro. Sí, sí, sí. Y luego las ponemos en agua durante siete días. Ahí tiene que estar. Sí, sí, sí. Para el diseño de azúcar que tiene las láminas a 10% Sí. Después de ustedes vimos que el color de las láminas se cambia en más color. Sí. Es quita más tiempo en el agua, su color será marrón, como esas líneas. Claro. Ok mi hermano. Más tiempo en el agua, más color. Sí. Ok. La misma calidad, pero solo en diferentes colores. Ok. ¿Entendés? Sí, entiendo. Sí, 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 sí. Y luego unimos estas láminas entre las piezas de las lácumas de esta manera, horizontalmente y verticalmente. De a poco. Ya. ¿Es el primer día en el Cairo? ¿El primer día? Sí, el primer día en el Cairo. Sí, llega ayer. Llegué ayer. Mucho gusto mi hermano. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Estoy afortunado de conocerte. Igualmente, igualmente. Me amable. Ok mi hermano. Y luego las ponemos todas debajo de la prensa durante 7 días más. 7 días más. Ok. Para que quede todo bien pegado. Ya. Ok. 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 Y luego te lo llamen este martillo para batir sus maridos. Te pegaban. Te pegaban. Te pegaban. Te pegaban. Y luego está bien. 7 días sin agua. 7 días sin agua. 7 debajo de la prensa. Al final tenemos un papel. Este es papel. Ya. Es muy fuerte y flexible. Si. Si. Se nota. Se nota. Y cuando ponemos este papel debajo de la luz. Podríamos ver las líneas horizontales. Si. Y verticales que hemos visto durante la explicación. Claro. Es verdad. Si se nota. Ya. Si. Si. Se nota ahí. Si. 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 Es verdad. Esto significa que este papel es original. El falso está hecho de las hojas de plátano. O banana. O cañer y azúcar. Si. Acá. Y ahí se ve en las calles. En la galería de las pirámides. En el museo egipcio. Y esta. Una galería gubernamental. Si usted compra algo. Toma un certificado de garantía. Que se aplica que es. Papiro original. Es original. Está hecho de la planta de papiro. No la planta o las hojas de plátano. Ok mi hermano. Buenísimo. Lo enviamos a los artistas. En la facultad de Best Artists para pintar. Para hacer los dibujos estos. Que son muy lindos. Por eso lo tenemos aquí. En la ferma del artista. De Amar. Ok. ¿Entendés todo? Si. Buenísimo. ¿Lo puedo contar? No, no. Ahora voy a ver un poquito. A ver que se puede comprar. Si. Si. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en la antigua ciudad de Memphis y esta es la estatua de Rancel II Lo que falta nada más son las piernas Pero esta es la estatua, es la estatua más grande de todo el museo Bueno, acá estamos en el desierto, como Amet, que es mi guía Y va a contar más o menos un pequeño resumen de la pirámide de esta escalonada Sí, Walter, estamos aquí en Saqqara, la necróbulis más famosa del desierto del Giza Donde se encuentra la mayoría de las tumbas de los egipcios antiguos a lo largo de la historia faraónica En el norte de Saqqara se encuentran aquí las tumbas de los faraones de la primera y la segunda dinastías Y aquí el complejo funerario más importante del rey Soser, el primer faraón de la tercera dinastía Dos mil setecientos antes de Cristo La pirámide escalonada o la mastaba escalonada del rey Soser, construida por completo de piedra A partir de la tercera dinastía los faraones ya decidieron construir sus tumbas y sus pirámides de plena piedra Y por eso ya las teníamos entre nuestras manos hasta el día de hoy mismo Sí, y más o menos la altura que tiene, ¿cuánto es? La altura, sesenta y seis metros Está formada de casi seis mastabas con los turguidas cada una sobre la otra Sesenta metros de altura Ciento veinte metros por ciento diez metros Y la entrada de la pirámide siempre se encuentra en la cara norte de la pirámide Y como se ve aquí que hay muchos andamios porque están restaurando la estatua, perdona la pirámide Porque se están cayendo piedras, por eso la están cuidando y la están restaurando Buenísimo Estamos aquí al sur del complejo funerario del rey Soser Sobre los restos de las murallas del complejo Y todo está, como hemos dicho, que todo está reconstruido con las piedras originales Se ve aquí a la derecha Los restos de una de las pirámides de la quinta dinastía En la pirámide del faraón que se llama Onás, el último faraón de la quinta dinastía Y todas las construcciones que se encuentran aquí son las mastabas Que estaban dedicadas para los altos funcionarios de la corte Durante de la quinta y la sexta dinastía Hemos dicho que la mastaba representa la segunda fase de la construcción de las tumbas reales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!